Llanes se convertirá en el primer consejo en abandonar la alerta 4 plus en la que estaba desde el pasado 21 de enero, desde el 3 de febrero. No ha habido ningún positivo confirmado oficialmente en el consejo y en los últimos 7 días la tasa de contagios por 100.000 habitantes ha descendido a 324 frente a los 633 que había hace una semana. Hola, buenas tardes. Desde esta medianoche el consejo deja de estar cerrado perimetralmente y los hosteleros pueden volver a abrir el interior de los locales. Nos vamos hasta Llanes en directo. Silvia Murubáis, ¿cómo se han tomado la noticia los llaniscos? Pues aquí están todos muy contentos, Cristóbal. Primero porque estas nuevas medidas significan que la situación ha mejorado, que hay menos contagios y por tanto menos llaniscos enfermos por coronavirus. Y segundo porque recuperan un poquito de libertad de normalidad, especialmente, como dices, en los bares que mañana podrán volver a servir en el interior de sus locales. Y esto nos dicen en invierno, se agradece y mucho. Pero también hemos hablado con alguna vecina que teme que este poquito de libertad de normalidad se confunda con relajarse en el cumplimiento de los protocolos anticontagios. Pues decíamos, Cristóbal, que aquí están todos muy contentos. Se toman esta situación como una buena noticia y también como un ejemplo, como una esperanza para los consejos que siguen ahora mismo en Alerta 4+. Hemos hablado con el alcalde, con Enrique Riestra, y nos dice que este descenso en los contagios, esta mejora en la situación epidemiológica de Llanes, se debe al buen hacer de los llaniscos que han cumplido a rajatabla con los protocolos anticontagios. Por eso ahora les pide no se relajen, que lo sigan haciendo tan bien como lo han estado haciendo hasta ahora, porque el virus sigue aquí y hay que seguir combatiéndolo. Y por eso solicita también a las administraciones que se den prisa con el sistema de vacunación. Hemos hablado también con algunos vecinos y lo que nos dicen es que van a seguir cumpliendo con sus rutinas muy reducidas, aunque la situación esté ahora mismo mejor en Llanes. Y es que tienen mucho miedo a que este poquito de libertad, esta nueva normalidad, se confunda con un relajo en el cumplimiento de los protocolos anticontagios. Y quienes están cumpliendo con esos protocolos, especialmente hoy con la desinfección, son los hosteleros llaniscos, que mañana van a poder volver a servir en el interior de sus locales. Están muy contentos, nos dicen, porque hasta ahora servir solo en las terrazas y con productos para llevar a domicilio les servía poco más o menos que para cubrir gastos. Por eso mañana empieza un desahogo para ellos. O sea, el principio de un futuro esperanzador y sobre todo eso, pedir a las instituciones que esas deseadas vacunas se vayan poniendo y que vayan con celeridad y poco a poco a ver si podemos volver a lo que era. Hoy es un buen día para Llanes y creo que es esperanzador para el resto de consejos de Asturias que están o están en la situación que estábamos nosotros hasta ayer. Que los respetasen íbamos todos muy bien, porque en cuanto tienen un poco libres, ¿sabes? Hacen fiestas o cualquier cosa. Porque hay gente que no es responsable de las cosas que hacen. Entonces, por culpa de unas cuatro personas, lo pagamos todo. Lo pagan la hostelería, lo pagan los comercios. Es una pequeña ayuda que se agradece, la verdad, porque sobre todo ahora en el invierno, con estos días de agua y demás y aire, pues en la terraza a la gente no le apetece mucho ponerse. Cada detalle, cada cosa que se pone para envoltorio, todos son costes. Para que Llanes saliese del nivel de riesgo extremo, la Consejería de Salud ha valorado su evolución epidemiológica y ha destacado dos indicadores. Uno de ellos es la incidencia acumulada a 14 días, con datos de la semana anterior al 8 de febrero. Llanes ha disminuido esa incidencia en más de un 58%. Un dato que contrasta con otros consejos de su grupo, los de entre 10 y 30.000 habitantes que también están en ese nivel de riesgo extremo. En ninguno de estos nueve ha habido una reducción en la incidencia tan drástica como en Llanes. La más pronunciada ha sido en Corvera de Asturias, con una caída del 36%. Le sigue San Martín del Rey Aurelio con el 35%. Incluso hay municipios en los que la incidencia ha aumentado, como en el caso de Carreño y Gozón. Otro indicador que ha destacado la Consejería es la tasa de positividad. En Llanes se ha situado por debajo del 4% durante los últimos tres días. En San Martín del Rey Aurelio también ha bajado más del 4%, pero solo un día, el 8 de febrero. No obstante, Salud recalca que para que un consejo salga del nivel 4+, se toman en cuenta todos los indicadores y la evolución individual de cada uno de los municipios. Por otro lado, los otros dos consejos donde hoy tenían que revisarse las medidas, Oviedo y Cangas del Narcea seguirán cerrados.